Hola que tal gente bonita como estan nosotros aqui felices de estar aqui nuevamente con ustedes trayendoles un nuevo video el cual esperemos que les guste mucho donde hablaremos sobre a ver si ustedes se podran identificar con alguno de ellos en los cuales se nombrara esperemos que este video les guste y que se les haga muy divertido y asi que comenzamos hola buenas tardes como le fue? como le fue en su plan? bien ah que bueno, desayuno bien o rico ahorita? ay que desayuno? en la mañana a verle y como le fue? como se siente? ah que bueno pacientito y a que horas comio? en la tarde ah no, hice en una noche bien padre y le comio la legua al rato jajaja muy bien señorita pues quiero que me digan solamente que fue lo que estuvo consumiendo ayer en la noche? ayer en la noche me comio un bionico y unos tacos porque mi tia me invitó a cenar a cenar ahí con los tacos y ay no, bien ricos los de bistec y luego también ah gringas, mi tia pidió una gringa pero como que le hizo daño porque sabe que? andaba así como que bien mala de la panza y traía así como diarrea y todo eso pero estaban bien ricos los tacos sabe donde? ahí por donde está la avenida de aquí? ahí en esa avenida? ahí ahí está el puesto de tacos estaban bien ricos de verdad se los recomiendo cuando quiera ir de verdad si? toma agua? si de la paletería de arroz de la paletería están los tacos y si ya los tres quines en la paletería ahí venden agua bien rica yo me suponía que hablo pero tienen de horchata, de lima, de jamaica, de ciña, de fresa ay no y vienen unas niñas bien ricas y luego aquí también venden nachos nachos con queso y entre cucharas a la pello bien ricos nomas que ya me los cuento pero como ya no venían mi dieta pues yo dije no, ya los nachos ya no con los tacos tengo y con la agüita de alfalva para pagar dieta para pagar dieta ya sabe no? muy bien caballero que tipo de alimentos estuvo esta vez consumiendo? pues lo que me recomendó y algunas papitas y así muy bien muy bien pudo dormir bien? si me despertaba como a media noche pero un ratito nomas y me dormía a dormir ah muy bien cuantos se pone usted de calificación? pues un ocho un ocho muy bien señora le fue muy bien en la báscula esta ocasión dígame se estuvo realizando todo el plan que le dejé? si ah muy bien ¿estuvo tomando también agua? si oh excelente realmente pues se notaron los resultados aquí en la báscula ahorita verdad? si eh cuanto cuanto tiempo estuvo haciendo el ejercicio? si si si? ah muy bien no se preocupe se nota se nota eh muy bien cual peso a que esta que peso quiere llegar? si 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 no se de ahí ah si verdad? si eh muy bien hola como esta? muy bien nutrólogo aquí con todas las ganas vengo muy motivado me esta yendo muy bien muy positivo en todo se tomo su proteína? ah claro me la tomé eso no lo puedo dejar siempre me tomo mis dos cucharadas de proteína muy bien porque eso es lo que yo necesito pues para aumentar mi masa muscular porque quiero ser grande ¿hizo ejercicio? uuuh doctor claro hice mucho ejercicio y se imagina 50 abdominales cada tercero día además hice unas dos sentadillas aparte siempre de terminar mis cada ejercicio di vueltas a las manzanas como 50 veces un promedio de 3 manzanas y además en la noche para rematar todavía me ponía a hacer un poquito más de abdominales pues para aumentar pues claro yo siempre con todo doctor ay no doctor mire pues si he estado siguiendo la dieta y he estado haciendo mucho ejercicio mire 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 vea como se me ve la cinturita mire los brazos mire vea toqueré 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 para que de verdad ay que bonito lunar doctor que bonito lunar tiene ahí si 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 a ver dígame que que más vamos a seguir con la dieta dígame dígame que podemos hacer dígame que le seguimos haciendo doctor pues fíjese señor nutriólogo que pues vengo porque creo que últimamente pues he subido de peso pero pero no como mucho en serio yo no como mucho solo pues yo solo poco en vez de que a veces tomo dos litros de coca cola y es que no a veces no siento que que no puedo aguantar pero en verdad si la hago no se que me pasa que me pasa con eso pero uno que otro taquito uno que otro taquito nada mas muy bien pase adelante siéntese por favor permítame si si esta bien ah si prosiga eh hizo su plan de alimentación osea obvi ah eh cuánta agua tomo durante el día pues osea la misma de siempre dos litros osea ubicate y bueno actividad física diario osea que no ves este cuerpo osea hiper mega super genial osea bien amigos pues si les gusto este video denle like suscribanse dejen sus comentarios recuerden que necesitamos ese apoyo para seguirnos motivando a seguir haciendo videos como este tipo sale recuerden que este es su canal coaches je chau chau perfecto porque chau